isabela feria a dormir por favor ya misma dormir sí señora a dormir eso ya mismo a dormir está muy tarde como así eso así me que porque me mira así no me mires así no es que está muy tarde isabela está muy tarde a dormir ya no más a dormir muy bien es así es no me mires así no me mires a dormir rápido rápido eso a dormir que está muy muy tarde muy tarde está qué hubo pues a dormir a dormir precisa a dormir qué hubo pues a dormir a dormir a dormir qué hubo no me mira así no añora a dormir a dormir pues es qué haces a lo me que estás haciendo todos se vieron amor todos se vieron y saber la que haces isabela qué haces estoy grabando porque te estás entregando muy chistoso que estás en algo muchísimo y porque tienes un peinado muy chistoso yo también lo tengo tengo un peinado muy chistoso muchos dicen ay yo soy tu fan más fiel carlos feria pero no acá les presento mis fans mis dos fans más fiel estas señoritas siempre ven mis vídeos y son pero es cierto amor díganla a isabela y vienen a salud te gustan mis vídeos sí sí bueno si no han visto mis vídeos en youtube vayan véanlos hemos subido vídeos muy buenos no estamos juiciosos subí un vídeo 24 horas diciéndole que si a salome por allá está mi canal de youtube carlos feria y hace poco subí un vídeo 24 horas un día todo de rosado no estuvo genial estuvo genial vea esos vídeos que subí tienen que ir a verlo ya mismo busquen mi canal carlos feria y suscríbanse me obligaron a ponerme la pijama de Adri para esto todos en pijama miren a saló ahí está a mi amor qué pasó morzal ve no qué pena ven pues no eso me quedó muy mal ven ahora sí verán estamos a todos verlos todo lo que no hace por estos vídeos pero bueno ahora tenemos la cama rosada a ver la película bien parchadito y a Isabel como estaba feliz y a Isabel como estaba feliz eso Isabel estás feliz amor estás feliz unas cosquillitas letís acions i agriculture esas cosquillitas Gracias por ver el video